¿Cómo funciona y para qué sirve? La doctora Carolina Cenez, ella es químico, biopateriólogo, parasitólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, hizo la maestría en ciencias con especialidad en biotecnología en el tecnológico de Monterrey, después hizo el doctorado en la Universidad Ludwig Maximilians en Munich, donde recibió un magna cum laude por su tesis con respecto a marcadores moleculares y actualmente trabaja como profesora investigadora en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Su línea de investigación es en la interacción planta-microorganismos y su aplicación en agrosistemas. Carolina es una gran amiga, ella es sinaloense de nacimiento de Mazatlán y pues le damos una muy fuerte bienvenida para que nos hable sobre secuenciación. Hola, buenos días, muchas gracias Nacho por la bienvenida. Me da, claro, muchísimo gusto estar aquí en Guasave, mi papá es de acá y pues en Sinaloa en general. El tema que me toca explicar el día de hoy es bastante amplio, pero me voy a enfocar en algunos aspectos básicos y voy a ir al gran. ¿Cómo funciona y para qué sirve? Voy a empezar con una pequeña introducción del tema, después voy a hablar sobre tecnologías de secuenciación de nueva generación y van a ver en el resto de mi plática que siempre lo voy a abreviar como NGS, que es Next Generation Sequencing, o sea, el término en inglés. Y luego vamos a ver algunas aplicaciones y vamos a terminar con unas conclusiones generales. En 1995 se secuenció el primer genoma de un microorganismo de vida libre, esto fue la bacteria Hemophilus influenza. Después, en años subsecuentes, se han secuenciado miles de microorganismos más. Hoy por hoy estamos hablando de que tenemos un trillón, o sea, un millón de billones de secuencias en bases de datos públicas y que éstas provienen de más de 300 mil especies distintas de organismos. Entonces, de 1995 al 2018 han pasado unos 23 años, ¿qué es lo que ha sucedido, que ha permitido que pasemos a hablar de una secuencia, de un microorganismo, a hablar de más de 300 mil microorganismos secuenciados? Esto tiene que ver con el Next Generation Sequencing, que son las tecnologías que permiten secuenciar muchas muestras en una sola corrida, obtener de millones a billones de secuencias de una manera barata. Y esto, pues, ha revolucionado todo el tema de medicina personalizada, enfermedades genéticas, el diagnóstico, y nos permite hablar ahora de microbiomas y de transcriptomas, que es algo de lo que voy a hablar al final de mi plática. Y todo esto empezó hace un tiempo y mucho por el proyecto de secuenciación del genoma humano. Y por ahí quiero presentarles unos datos importantes, porque este proyecto empezó siendo secuenciado y terminó siendo secuenciado con una tecnología que se llama Sanger. Esto no es secuenciación de nueva generación. Entonces, estos datos que les presento son bastante interesantes. El costo de este proyecto fue 2.7 billones de dólares, por ahí del 2003. Y el primer genoma individual de una persona fue el de Craig Venter, este científico súper conocido. Y costó 100 millones de dólares en el 2007. Pensando 11 años después, ¿dónde estamos? Gracias a la secuenciación de nueva generación, estábamos hablando que el costo de un genoma por ahí del 2011 iba a ser de 10 mil dólares. Y hoy por hoy, 11 años después, estamos hablando de mil dólares de costo del genoma de una persona. Una diferencia abismal, si nos ponemos a pensar en que por allá, en el 2007, esto costó 100 millones de dólares. Y esto pues fue una iniciativa impulsada por una plataforma de secuenciación, de la cual les voy a hablar más adelante, que se llama Illumina. En donde por ahí del 2014 dijo, bueno, nosotros queremos secuenciar 18 mil genomas de personas al año, con un costo de mil dólares por genoma. Entonces, estos costos y toda esta revolución, pues tuvo que ver con el avance de estas tecnologías de secuenciación que empezaron por aquí en el 2007. Si se fijan, los costos anteriormente eran imposibles de cubrir, imposibles de cubrir aquí en México, en toda Latinoamérica, en general, en cualquier otra parte del mundo. Pero ahora, pues ya estamos hablando de un costo bajísimo. Y esto no tiene mucho tiempo, o sea, empezó por ahí del 2007 hasta como estamos hoy. Y por aquí les muestro cuántos genomas de seres humanos se estaban secuenciando. Por ahí en el 98, pues ninguno. En el 98, ya estamos hablando de 207 genomas al año. Por ahí en el 2014, como les comenté, pues ya se estaban hablando de 18 mil genomas al año. Entonces, cuando hablamos de tecnologías de secuenciación, tenemos que empezar por hablar de Sanger. Sanger es llamada secuenciación de primera generación, empezó por ahí de 1977. Fíjense en el tamaño del equipo. Es un equipo relativamente grande y todavía se sigue utilizando. No crean que ya está desfasado. Las razones no las voy a cubrir en esta plática, pero todavía se usa. Esto te permite generar una sola secuencia por muestra de entre 800 y 1000 pares de bases. Y cuesta unos 4, 8 dólares por secuencia. Puede ser más, puede ser menos, depende de dónde quieras enviar a secuenciar. Y no es apto para muestras complejas. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen una extracción de DNA y hay 20 especies microbianas, no se puede simplemente enviar a secuenciar por Sanger. Tiene que haber un paso previo, sobre todo para generar librerías de clonas, etc. Después podemos hablar de la secuenciación de segunda generación. Ya la llamada de nueva generación, que empezó por ahí de 2007. Si se fijan, algunos de estos equipos ya son un poquito más pequeños comparado con algunos de Sanger. Y en esta en general podemos obtener 100.000 secuencias por muestra. Esto puede cambiar dependiendo de la plataforma. Unos 600 pares de bases de longitud. Y hay diferentes plataformas. Por aquí les pongo la pirosecuenciación 454, que ya no existe, pero la pongo por cariño, porque yo hice el doctorado con esa. Tenemos luego Solid, Ion Torrent e Illumina, que es la plataforma más conocida, más utilizada, y por lo tanto me voy a enfocar en ella, en algunas partes de la plática. Y después tenemos a la secuenciación de tercera generación. Esto empezó por ahí del 2012, también se le llama de nueva generación. Y aquí pues estamos hablando de diferentes tipos de equipos. Después se los voy a mostrar un poquito más a detalle, pero fíjense el tamaño de este equipo. Esta secuenciación es distinta a la de segunda generación, sobre todo porque vamos a secuenciar una sola molécula sin ningún paso de amplificación del DNA, como sucede en la secuenciación de segunda generación. Podemos obtener 70.000 secuencias por muestra, esto puede variar dependiendo de la plataforma, y un promedio de largo de secuencia de 10.000 pares de bases. Entonces, me voy a enfocar en dos plataformas que son las más conocidas, que serían Smart Sequences de Pacific Biosciences, y después vamos a ver a Nanopore Sequences, que son quienes están haciendo este aparatito del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, cuando hablamos de secuenciación por síntesis, estamos hablando de la plataforma Illumina, esta que les digo que es como la más utilizada a nivel mundial. Y esto de síntesis quiere decir la incorporación paso a paso de nucleótidos florecientes. Y bueno, este equipo tiene muchísimas aplicaciones, te sirve para secuenciar aplicones, puedes hacer metagenómica, puedes hacer RNA-seq, diferentes cosas. Y cuando te quieren meter el equipo, o cuando te lo muestran, te dicen, bueno, el workflow o la manera de generar datos en este equipo es súper sencilla. Consta de cuatro pasos. El primero, generas tu biblioteca. El segundo, haces una generación de clusters, del cual ahorita les voy a enseñar qué es. Después secuencias, y el equipo está conectado a una nube, y bueno, te van a analizar los datos. Cuando te lo cuentan así, tú dices, wow, yo lo tengo que hacer, es súper sencillo. La realidad de estas cosas es que no es así de sencillo, tampoco es tan difícil, pero no es así, estos pasos pues sí requieren muchísimo cuidado, requieren muchísimos equipos entre medio, para que pueda suceder algo tan sencillo como te lo platican cuando te quieren vender el equipo. Y todo ocurre en algo que se llama el FlowCell. El FlowCell es un pequeño chip, en donde vamos a generar en la plataforma Illumina, MySec, hasta 25 millones de secuencias. Y esto sucede no nada más en todo el FlowCell. Si se fijan aquí hay un canalito, bueno, en ese canalito se van a generar 25 millones de secuencias. Y cuando yo pongo esta diapositiva y muestro este FlowCell, pues todo mundo se puede imaginar diferentes cosas, ¿no? O sea, ¿cómo será ese FlowCell? Me traje un FlowCell para que lo vean. Si es que lo alcanzan a ver. Es de este tamaño. Entonces, a mí me parece bastante impresionante, no sé a ustedes, porque las 25 millones de secuencias no únicamente están en este tamañito, están en el canal que está adentro de este FlowCell. Lo cual, pues, a mí me deja perpleja. Entonces, bueno, es en este canalito y el FlowCell, pues, tiene un tamaño bastante pequeño. Lo que sucede en este FlowCell, o en el canal de este FlowCell, es que ese canal tiene una especie de césped lleno de adaptadores. Estos adaptadores son secuencias cortas de DNA. Y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tener nuestro DNA, el que queremos secuenciar, le vamos a unir unos adaptadores en los extremos y estos adaptadores van a irse a hibridizar en el canalito del FlowCell. Una vez que los tenemos hibridizados, uno por adaptador, se genera una amplificación en fuente. Es básicamente una PCR en donde vamos a estar haciendo muchísimas copias de esa secuencia que logramos hibridizar. Una vez que tenemos muchísimas copias, empezamos a ver algo así. Estos son los clústeres que les mencioné anteriormente. Se empiezan a formar muchas copias, tantas, que vemos como un grupito de copias de ese DNA inicial. O sea, un clúster. Una vez que tenemos eso, se empiezan a agregar nucleótidos, que son estos colorcitos que ustedes ven por aquí. Nucleótidos marcados con fluorescencia. Cada vez que se agrega un nucleótido, se genera una señal fluorescente que el equipo puede leer y esa es la manera en la que vamos a secuenciar con este equipo de Illumina. Y si pudiéramos hacer un zoom a una parte del canalito, no a todo el canalito, lo que vamos a ver es algo así. Es muchísimos colores sucediendo de manera paralela y de manera masiva. Razón por la cual también se le llama secuenciación de alto rendimiento, etc. Y fíjense cómo se puede ver esto. Cada puntito, cada color, es un nucleótido distinto. Y la idea de este software para poder detectar este diagrama tan colorido viene de un software que era utilizado para analizar estrellas en el cielo. Entonces, más o menos, esto parece una noche muy estrellada en un cielo muy despejado. Bueno, Illumina tiene diferentes plataformas. Tenemos el MIMSEC, el MYSEC, el NEXSEC, el HISEC y el HISEC-X, que ya son para lugares que hacen muchísimas secuencias al mismo tiempo. Hasta donde yo tengo entendido, en México hay un solo HISEC y está en la Ciudad de México. Y pues para ir a utilizarlo, pues es bastante costoso, etc. Nosotros en el TEC de Monterrey tenemos este, el MYSEC, y es común encontrar en algunos otros laboratorios de México el MIMSEC y también hay algunos que tienen el NEXSEC. Pero quiero que vean la cantidad de secuencias que vamos a obtener. Con este, el MYSEC, estamos hablando de esos 25 millones de secuencias que les platicaba anteriormente. Pero ya acá con el HISEC-X estamos hablando de 6 billones de secuencias. 1,800 gigas de datos. Y otra cosa que quiero que se fijen es en esta parte, en donde estamos hablando de cuál es el largo máximo de estas secuencias. Todos ellos tienen 300 pares de bases. Cuando ven este 2 por 150, quiere decir 300. Excepto el MYSEC. El MYSEC genera hasta 600 pares de bases. Y esta es una de las diferencias más radicales que tiene la secuenciación de segunda generación con respecto a la de tercera generación. Por ejemplo, el sistema Smart Sequencing de Pacific Biosciences que ya es de tercera generación. Lo que sucede aquí es que vamos a secuenciar una sola molécula en tiempo real. El PacBio lo que trae es una celdilla. Y en esa celdilla vamos a encontrar hasta 150.000 pocillos a nanoescalar. En el fondo de cada pocillo vamos a tener una polimerasa que está anclada. Esa polimerasa va a agarrar tu hebra de DNA y le va a ir incorporando nucleótidos igual, marcados con fluorescencia. Cada vez que se incorpora un nucleótido, una cámara está detectando esa señal en vivo. Bueno, algunas de las ventajas que tiene esta tecnología es que ya estamos hablando de lecturas más largas, entre 10 y 15 kilobases, o sea, 15.000 pares de bases. Recuerden que la otra eran 600 pares de bases. Hay una diferencia radical. Genera lecturas de una sola molécula. No hay un paso de PCR como el que les platiqué de la amplificación en puente anteriormente. Esto ya no existe. El promedio del ardo de la lectura son 5.000 pares de bases, pero la exactitud es de un 88%. Pero esto yo lo leí hace dos años atrás. Y ahorita les voy a contar cuál es el problema de leer cosas sobre secuenciación y de plataformas de secuenciación con un año de diferencia. Es caro. Yo he visto que por 16 amplicones valen unos 4.000 dólares. En Illumina, 96 amplicones valen unos 2.500 dólares. Entonces, pues, todavía está bastante caro. Y vean el tamaño del equipo. O sea, ese equipo no es un equipo que todo el mundo pueda tener en su laboratorio. Está bastante grande y es bastante pesado de mantener. Y esto es lo que les comentaba de leer cosas con un año de diferencia. Estas plataformas de secuenciación tienen una competencia altísima entre ellas. Prácticamente Illumina quiere ser el que gobierne el mercado. y, pues, esta Pacific Biosciences estaba compitiendo. Y sacó este SQL 6 que genera más de 500.000 secuencias hasta de 20.000 pares de bases y eso de la exactitud del 88% cambió totalmente hasta un 99% de exactitud, un promedio de largo de lectura de 30.000 pares de bases. el promedio y hace un par de días la compró Illumina. Esta fue, pues, una noticia que acabo de ver. Por supuesto, Illumina que quiere gobernar todo esto dijo, ah, te está yendo muy bien, estás avanzando muy rápido, te voy a comprar. Y por acá ya les presento a Nano por Sequencing. Ellos generan este dispositivo que se llama Minion, no es Minion, Minion, este es el aparatito pequeño que les mostraba anteriormente que estaba en la mano de un científico. Bueno, este aparatito tal cual lo conectas a tu laptop y empiezas a secuenciar. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, este tamaño es súper pequeño, se puede llevar a cualquier lado, de hecho, lo han utilizado en estos outbreaks de virus que ocurren en países de África en medio de la nada, han llevado este aparato para secuenciar. También los lugares perdidos de selvas amazónicas en donde hay especies endémicas, también se ha llevado este aparatito y cuesta mil dólares el starter pack. No sé si después ya empiezan a costarte más los reactivos, o sea, te lo venden muy barato como para que le entres. Y pues, yo no los hago, pero sí está en mi lista de regalos de Navidad. secuencias genomas pequeños de forma confiable, bacterias, levaduras, puede tener errores de secuenciación entre un 5 y 30%, esto lo leí hace un par de años, seguramente ya mejoró muchísimo, e igual problemas a leer regiones donde hay repetición de nucleótidos, pero también seguramente ya mejoraron muchísimo actualmente. Este aparatito, como les he dicho, lo han llevado a muchísimos lugares, incluso a la estación espacial, en donde pues han llevado a cabo varias pruebas y por aquí hay un paper para quien me interese en donde, bueno, ya le están secuenciando en el espacio y pues también hace como un mes ya empezaron a secuenciar RNA. Esta es una diferencia muy grande entre secuenciación de segunda generación y de tercera porque en la de segunda generación tú tienes mRNA pero tienes que hacer cdna y luego secuenciar. Con este aparatito te ahorras el paso de cdna y secuencias RNA directamente. Y quiero pasar un momento para enseñarles lo que esta compañía quiere hacer. Este es un prototipo, el smidge ion. Pero imagínense las posibilidades. Este smidge ion va a estar conectado directamente a tu celular. Y les he mostrado que en 10 años la secuenciación de nueva generación ha avanzado muchísimo. Entonces este prototipo no creo que tardemos mucho en verlo en el mercado. Y imagínense ustedes esta posibilidad. Ustedes tienen en su celular conectado un aparatito que te va a permitir secuenciar. ¿Qué secuenciarías? Esto no va a ser para el día de mañana pero tampoco va a tardar muchísimo. Entonces ya es una posibilidad ya es algo que nos podemos estar imaginando todos nosotros. Entonces hay muchísimas aplicaciones de Next Generation Sequencing en cuanto a genómica, en cuanto a regulación, en cuanto a transcriptómica y todo esto está genial hasta el momento en que te llegan los datos. Porque cuando ya te llegan los datos pues ya tienes tus millones y billones de secuencias y empiezas a entrar en una especie de nerviosismo en donde dices ¿y ahora qué hago con todo esto? Incluso si ya lo has hecho antes siempre que te llega un nuevo proyecto dices ¿y ahora qué voy a hacer? Porque armar datos de secuenciación de nueva generación pues es complicado y a veces puede parecer como armar una especie de rompecabezas. Sabemos que en los rompecabezas hay ciertas piezas que sabemos totalmente dónde van encajan perfecto pero luego está por ahí el cielo azul o el suelo que es totalmente del mismo color y tú empiezas a encajar las piezas y no sabes si te quedaron bien o no. Más o menos así puede ser alguna de las cosas que se hacen o los ensamplajes que se hacen con secuenciación de nueva generación. Es como armar un rompecabezas que es muy difícil muchas veces. Hay unos análisis muy generales que les quería mostrar sobre cómo se hace este tipo de análisis. Empecemos con un análisis primario en donde vamos a analizar la corrida la calidad de las secuencias todo fue bien tengo la cantidad de secuencias que yo esperaba o no. Después hacemos un análisis secundario en donde ya filtramos las secuencias aquellas que hayan salido mal las quitamos y luego hacemos un alineamiento un ensamblaje inicial y en un tercer paso ya queremos darle sentido biológico a lo que hicimos a lo que secuenciamos queremos anotar estos genes hacer algunos análisis exploratorios de asociaciones de correlaciones y ya contestar esa pregunta biológica que teníamos al iniciar todo nuestro proceso de secuenciación quiero mostrarle algunos ejemplos sobre aplicaciones de esta tecnología todos los ejemplos pues son ejemplos hechos por mí de alguna u otra manera porque pues es más fácil mostrarlos yo trabajo con hongos microriscicos arbusculares estos hongos colonizan a las plantas y como se ve en esta imagen expanden su miserio hasta lograr obtener nutrientes que la planta con la pura raíz no va a alcanzar el hongo le transporta fósforo le transporta agua a la planta y recibe de la planta glucosa como se podrán imaginar pues esto tiene repercusiones muy importantes en la agricultura y nos interesa mucho conocer a estos hongos a detalle el problema es que son bastante difíciles están escondidos en el suelo y las raíces o sea no los podemos ver son simbiontes obligados de plantas no los podemos crecer sin su planta hospedera no presentan reproducción sexual es difícil propagarlos son multinucleados y por lo tanto solamente hay dos especies secuenciadas y en una de estas secuenciaciones se tardaron creo que casi 20 años en ensamblar el fenómeno porque es bastante complejo y algunos de ellos son simbiontes de plantas pero además tienen endos simbiontes bacterianos viviendo adentro de ellos y se han secuenciado estas bacterias pero el 50% de las proteínas que se han anotado tienen una función desconocida y además tienen preferencias específicas para ciertos ambientes para ciertas plantas y mucho de lo que se ha hecho anteriormente para tratar de definir qué especies hay de estos hongos es utilizar morfología morfología de spores si yo les muestro esta imagen y les pregunto ¿cuántas especies ven ahí? seguramente hay muchísimas ideas distintas y esta es una pregunta difícil de contestar incluso para las personas que trabajan con ellos por aquí en la primera columna yo les muestro a la misma especie solamente que unas son esporas jóvenes y las otras son esporas maduras por acá esta es otra especie y este es un género totalmente distinto no tiene nada que ver entonces es una pregunta compleja y nosotros por el 2016 publicamos un paper que tenía que ver con cuáles son los hongos las especies que colonizaban o que colonizan a las papas en los Andes y si había asociaciones preferenciales todo esto lo hicimos con pirosecuenciación por eso les digo que todavía la agrego en mi diapositiva como una plataforma aunque ya no existe y encontramos 41 especies 12 géneros o sea pudimos contestar esa pregunta ¿quiénes son? y en cuánta abundancia los podemos encontrar en nuestras muestras además después hicimos algunos análisis en donde queríamos ver cuál era el efecto de las etapas de la planta de altitudes de la variedad de la planta pudimos contestar esto de preferencias y pudimos contestar la influencia de factores ambientales todo esto porque pues secuenciamos a estos hongos después por aquí les muestro un paper en donde nos preguntábamos si había cambios en la comunidad de HMA o sea de estos hongos al aplicar un microorganismo como biofertilizante por ahí en el título lo dice no encontramos cambios pero secuenciamos todos y entonces lo pudimos decir de una manera muy confiable por aquí tengo otro paper en donde nos preguntábamos cuál era la comunidad de estos hongos que colonizaba a plantas de sitios contaminados por petróleo una vez más pues pudimos ver quiénes son con qué abundancia etcétera y bueno les quería mostrar también otras cosas que he hecho en colaboración con otros grupos de investigación como para darles un panorama de algunas aplicaciones de estas tecnologías trabajo con unas personas que les interesa conocer el microbioma intestinal de niños que tienen diabetes tipo 2 y síndrome metabólico estos son niños mexicanos y quería mostrarles por ejemplo aquí que ya pudimos ver cuáles son los géneros de bacterias y podemos ver la abundancia en niños sanos que tengo por acá y en niños con diabetes tipo 2 y haciendo un análisis de componentes principales pues podemos ver que el microbioma es distinto en niños sanos y niños enfermos esto todavía no lo publicamos y también podemos entender quiénes son en cuanto a género los que tienen un rol significativo en ese microbioma y en esos cambios que hay y por acá también trabajo con otro grupo que le interesa conocer cuáles son los inóculos microbianos para mejorar la digestión anaeróbica de residuos alimenticios y producir mayor cantidad de biogás y aquí gracias a la secuenciación pues pudimos ver por ejemplo quiénes son los metanógenos que están presentes en ciertas muestras y podemos correlacionar esa presencia de metanógenos con un aumento o con una disminución de biogás también acá tenemos otro paper que todavía no nos aceptan en donde hablamos de la composición microbiana de un biodigestor en este caso tenemos en el círculo grande un biodigestor y ese biodigestor es alimentado por cuatro tipos de sustratos la pregunta de nosotros es cuál de esos sustratos es el mejor para la producción de biogás entonces bueno secuenciamos todo y por acá nos interesa ver pues los metanógenos después también he estado trabajando con transcriptomas esto es en colaboración con un grupo que trabaja con microalgas y captura de CO2 esto porque las microalgas pueden ser utilizadas como filtros de chimeneas industriales o sea capturar ese CO2 liberar oxígeno y el trabajo de este grupo tiene ya más de 10 años y por acá estoy yo recolectando muestras en una planta cementera cuando hacía la maestría y estas muestras fueron puestas en medios de cultivo y se les fue agregando y se les fue agregando CO2 25 o 50% para aclimatarlas y ver qué pasaba lo que pasó fue que todo se murió pero sobrevivió una sola microalga que actualmente se ve así y ya al pasar 8 años pues este grupo se hizo la pregunta ¿cómo le están haciendo estas microalgas o esta microalga que quedó para capturar ese CO2? y esta pregunta se puede contestar parcialmente con secuenciación haciendo RNA-C o sea queremos ver el transcriptome y la expresión diferencial de estas algas cuando las ponemos a diferentes concentraciones de CO2 por acá les muestro un heatmap que un heatmap lo que es es que te está mostrando cada línea es un gen y cuando tú ves un cambio de color en ese gen en el caso de este heatmap si lo ves más oscuro se está sobreexpresando y si lo ves más clarito se está subexpresando las primeras dos columnas muestran a la microalga cuando estaba viviendo en 50% de CO2 por acá tenemos a las que estaban en aire y las dos últimas son cuando las algas estaban en 25% de CO2 si se fijan las que estaban en 50 pues estaban mostrando un comportamiento distinto a las que estaban en aire o a las que estaban en 25 y nosotros queríamos saber quiénes eran esos genes que estaban siendo responsables de ese cambio entonces anotamos esos genes y pues sobre todo nos interesaba ver algunas rutas muy obvias no fotosíntesis C3 C4 y pues ahí pudimos ver como quiénes son esos genes que están teniendo una diferencia con respecto a las concentraciones de CO2 otra de las cosas que estuve haciendo últimamente fue trabajar con este grupo que lo que les interesa es mejorar las características nutracéuticas de los alimentos mediante tratamientos sencillos y yo al principio decía pues qué voy a hacer yo colaborando con gente de alimentos es un área muy distinta a la mía pero no al final hicimos un paper que resultó bastante bonito porque ellos lo que hacen es tienen brócoli lo cortan de diferentes maneras y lo dejan cierto tiempo en un refrigerador o cualquier tratamiento que quieran hacer la pregunta de ellos es si yo lo corto de X o Y manera puedo incentivar la expresión de genes que tengan que ver con la producción de algún compuesto nutracéutico entonces pues secuenciamos todo esto vimos un cambio de expresión dependiendo de los tratamientos igual por acá les presento un heat map un análisis de componentes principales y pues claro todo esto fue anotado hacia ciertas rutas metabólicas de interés y con esto quiero concluir hablando de que el next generation sequencing puede ser utilizada para resolver múltiples preguntas biológicas pero ojo es una herramienta es una herramienta lo importante es tu pregunta biológica no es una tecnología difícil de adoptar no está tan fácil como los que te quieren vender el equipo y te dicen que son cuatro pasos no pero no es tan difícil tampoco la parte de secuenciación se puede hacer en un laboratorio externo o sea tú puedes mandar tus muestras y que te las secuencien incluso el análisis de datos también lo puedes hacer en un laboratorio externo eso yo no se los recomiendo porque tú eres el que hiciste la pregunta cuando te llegan tus secuencias ya tú estás pensando en cómo la quieres resolver qué tipo de análisis vas a hacer qué tipo de gráficas entonces yo no les recomiendo que eso lo dejen en manos de un tercero porque no va a tener la pasión que ustedes tienen por su pregunta y hace una pues hace poquito fui a una conferencia en donde había estudiantes de posgrado y los escuché decir la biología molecular es muy difícil la biología molecular me da miedo esta secuenciación de nueva generación es el futuro el futuro llegó hace 10 años ya no es el futuro ni les debe de dar miedo todo mundo lo está haciendo y es momento de que nosotros también entremos a hacerlo cada vez más hay más personas en México que lo están haciendo no tenemos que verlo como algo lejano sino es algo que ya es normal en el resto del mundo y como ejemplo les pongo el paper del brócoli esto fue iniciativa de una alumna de doctorado no sabía muy bien cómo funcionaba el RNAC pero lo vio en otros artículos decidió qué era lo que ella necesitaba fue a hablar conmigo habló con su jefe lo convenció hicimos ese paper bueno entonces con esto pues quiero darle las gracias a Melina y a Nacho por darme la oportunidad de hablar de este tema que en lo particular encuentro muy interesante muchas gracias abrimos la sesión de preguntas tenemos tiempo para unas preguntas vamos a desfasarlos 10 minutitos ¿alguna pregunta del público? la doctora Carmen González muchas gracias Caro yo me quedé yo creo que es una táctica tuya ¿y qué pasó con el brócoli? a mí me gusta y entonces cosas que podrían parecer sin importancia de cómo lo manejas qué repercusiones puede tener en la en la en la nutrición y pues felicidades es un tema bastante apasionante lo dijiste muy bien entonces los que no somos moleculosos como yo le digo pues nos da una idea bastante clara y se prenden pues la así como se prenden los genes en nuestro cerebro empiezan a aparecer un montón de preguntas que pueden ser resueltas con estos con este tipo de herramientas metodológicas de tipo molecular muchas gracias muchas gracias pues la idea de mi plática era más o menos eso o sea hablar de generalidades y que se empiecen a imaginar las posibilidades desde posibilidades que todavía no podemos hacer como bueno voy a usar mi celular y secuenciar hasta bueno yo tengo un tratamiento podría resolver mi pregunta biológica utilizando secuenciación entonces es abrir la puerta a empezar a pensar en esas cosas que son posibles de hacer lo del brócoli creo que resultó en que si lo cortas en cuadritos y lo guardas nueve horas en el refri empieza a generar más compuestos anticancerígenos entonces estuvo bastante bien está bastante interesante lo del brócoli y mira que era una colaboración que yo la veía así renuente por porque la pregunta pues es muy distinta a lo que yo he hecho todo el tiempo pero al final de cuentas pues como les digo es una herramienta y la manera de utilizarla si es creativa si es interesante te genera unas respuestas que no te hubieras imaginado si una pregunta aquí con la doctora Josefina León doctora pues muy interesante muchas gracias muy bien conducida su exposición yo tengo una pregunta que me gustaría si nos puede abundar en ella ¿cuál considera usted o cuáles considera qué son las principales limitantes que tienen los datos generados con secuenciación masiva refiriéndome específicamente a todo lo que viene siendo la herramienta bioinformática para llegar al resultado al cual se le tendrá que dar la interpretación biológica en cuanto a confiabilidad vamos si los resultados son confiables o si es difícil de analizar si los resultados que tan confiables son por todo lo que representa el ensamblar los datos hacer la limpieza y todo lo que lo que representa hacer para finalmente tener una secuencia que se considere pues confiable para la interpretación biológica que se le va a dar pues te puedo hablar de las transcriptomas que es como algo en donde tú agarras piecitas y las ensamblas y tratas de darle sentido lo que se hace con esos datos es que tú ensamblas y generas si no hay un genoma ya conocido y reportado de por medio generas un transcriptoma de novo si ya hay un genoma reportado es muy sencillo agarras tus tus secuencias las mapeas a ese genoma y ya está es súper fácil con el brócoli nos fue muy bien porque ya hay un genoma reportado mapeamos todo ya todo estaba anotado súper sencillo con las algas esa alga no está secuenciada entonces hubo que hacer un transcriptoma de novo cuando es de novo siempre tienes la pregunta ensamble bien ensamble mal porque cambias algún parámetro y cambia tu ensamblaje pero hay maneras de darte cuenta por ejemplo una validación con PCR en tiempo real para ciertos genes en donde tú estás diciendo estos genes son los más importantes están sobreexpresados necesito validarlo con PCR en tiempo real también este transcriptoma tienes que ver si al menos tienes una cantidad de un 85% de genes que se llaman nucleares core genes o sea si tú tienes los genes que son necesarios para que un organismo sobreviva puedes estar hablando de que está bien ensamblado tu transcriptoma siempre por supuesto faltan lecturas de hecho este paper no lo hemos logrado publicar porque nos han dicho bueno tienes no sé 25 millones de secuencias yo quiero ver 100 entonces pues siempre es un poco complejo el proceso de decidir hasta dónde llegar en cuanto a secuenciación muchas gracias una pregunta corta por favor pregunta corta la felicito muy conocedores muy jóvenes sean los que han mirado excelente plática mi pregunta mi pregunta es relativa a lo siguiente en esta disciplina que la veo como a mí novedosa completamente cómo andamos con respecto al mundo quiénes son los países que más han desarrollado esto y cuál qué expectativa tenemos aquí en México pues siempre liderazgo son los mismos de siempre ya sabemos que vamos a estar como en Estados Unidos vamos a hablar de Canadá vamos a hablar de Europa en general China pero ya es algo muy adoptado o sea muy adoptado a nivel internacional como les digo los costos pues son caros todavía cuando hablamos de presupuestos mexicanos del CONACYD pero no es algo que ya no se puede hacer entonces nosotros en México sí estamos un poquito lejos de las cosas que se están haciendo a nivel mundial pero como les digo pues ya es algo ya es algo adoptado totalmente ya es algo totalmente normal hablar de bueno yo secuenciación de nueva generación muchas gracias pues muchísimas gracias vamos a agradecer a la doctora Carolina y entregarle una constancia por su participación muchas gracias gracias aplausos